Estar aquí en esta radioemisora comprometidos con informar para poder actualizarles por supuesto de todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Don Julio Rank sabía, ¿verdad? Es puesto en libertad por orden de la Sala de lo Constitucional y bueno, todos los problemas que se han derivado para poder recibir los 300 dólares o la gente que no está incluida en esta ayuda económica que ha dispuesto el gobierno son más de 400 millones de dólares pero quiero decirles, por favor pongan muchísima atención ya no haga grandes aglomeraciones, ya no se vaya a hacer las grandes colas por favor contribuyamos al orden hay un número telefónico que ha sido habilitado para que usted pueda desde la comodidad de su casa, por su celular, ¿verdad? y lo más fácil, quien no tiene un celular y está usando también redes sociales el número es 25655555 de los centros de atención de demanda, ¿verdad? centros de atención de demanda para que la población pueda consultar si o no es beneficiario de los 300 dólares de subsidio del COVID-19 miren, creo que obviamente, como todo en la vida, que no es perfectible, ¿verdad? han habido situaciones que desbordaron en las diferentes cabeceras departamentales este problema, pero bueno, habrá que ver si en el transcurso del día por supuesto, se logra estabilizar esta situación claro, lo que más abunda en nuestro país es gente necesitada gente que no tiene mayores ingresos gente que vive de la informalidad y precisamente en este momento que toda la actividad económica está suspendida o la gran mayoría, pues la gente quiere que el gobierno le solvente le responda y es obvio, es evidente ahora no podemos contribuir con el desorden no podemos contribuir con la situación de más riesgo para que podamos exponernos créame que vale más su vida vale más su salud que estar usted puesto en esas grandes aglomeraciones por querer recibir el dinero o saber si está beneficiado con los 300 dólares al final, esos 300 dólares son importantes pero más importante es su salud y se lo digo con toda la honestidad esos son focos de infección no sabemos en qué porcentaje el coronavirus está circulando en nuestro país y hay que ser un poco ordenado sabemos que es necesario claro está hay muchas demandas y necesidades pero lo invitamos a que al 2265-5555 de los centros de atención por demanda del Senado pueda usted activarlo para consultar si es o no beneficiario de los 300 dólares la línea ha sido habilitada para que usted no vaya hasta los centros no los abarrote y evitar esas grandes concentraciones que como le digo es un riesgo para su salud porque ya sabemos que como se combate el COVID-19 el coronavirus el distanciamiento ¿verdad? un metro y medio tenemos lo suficiente ¿verdad Henry? un metro tenemos Henry Flores está con nosotros esta tarde tenemos un metro yo me alejo un poco no, un y medio un y medio y andamos además con mascarilla andamos con mascarilla creo yo que y ahí te traje unas mascarillas porque esa que estás usando es buena es buena es buena ahí te traje desechables mejores pero hay que decir bueno bienvenidos Henry un gusto saludarte muchas gracias José Natan Bacchis muchas gracias a todos los amigos radioescuchas de YSKL a los 225 conectados en este momento seguramente se van a conectar mas mas si definitivamente quisiera primero llamar a la calma hoy en la mañana creeme que yo venía con miedo porque el desorden me agarró en uno de los cenades andaba haciendo unas diligencias ahí andaba viendo si era el beneficiario los 300 dólares no hombre reconocelo de hecho yo no soy beneficiario te estoy molestando tu eres beneficiario no tampoco lo revisaste fíjate que no me ha quedado tiempo eso no me he ocupado deberías es que fíjate que hay muchas personas que han salido beneficiadas y que tal vez no necesariamente lo necesitan y eso hay que reconocerlo mira vamos a hablar de eso primero creo vamos a ir por partes es necesario que me voy a echar un poquito si échate el col gel por favor aquí tengo alcohol 90 también si querés yo siempre lo ando llevando donde quiera que entro le echo a todo lo que toco antes de tocarlo porque como yo dije que sálvese quien pueda mi amigo verdad no es cuestión de nada más de un poco más de higiene y de seguridad bueno miren el teléfono de whatsapp 7861 9868 verdad ahí está es que como le eché el col se borró el número y ya estamos por supuesto transmitiendo en facebook live en la página radio cadena ISKL conéctese y comparta conéctese y comparta y más adelante voy a abrir el teléfono al 22 24 0888 para que pregunte y poder orientarlo en relación a las inquietudes que usted tenga y considere a bien verdad bueno ya sobrepasamos los 400 y vamos para más vos me subís el rating gente claro pues si por eso tenés que invitarme seguido y eso que no soy diputado y no soy alcalde todavía por ahí dicen que ya casi estamos esperando estamos esperando que pase la emergencia para aceptar lo que me diga el pueblo te puedo decir lo que a mi me contaron que es lo que te han dicho que te vas a tirar para una alcaldía aquí del poniente de San Salvador dicen que antes era antes era la capital de San Salvador y que por cierto esos rumores dicen que no tiene alcalde ahorita el alcalde está afuera no si tiene pero está en Miami está en Miami anda paseando lo agarró el coronavirus se quedó allá porque ya la emergencia del cierre del país ya lo dejó allá no mira en su momento yo voy a anunciar si voy a correr como candidato alcalde o diputado mucha gente me lo ha propuesto bases del partido algunos amigos también del partido y pues yo me siento muy halagado yo sé que vamos a ganar tanto las internas como las populares pero creo que ahorita no es el momento de hablar de eso estamos en una emergencia nacional si quiero decirte de que el partido para el día 12 de julio ha programado las internas del partido y entre el 12 de junio y el 15 de junio van a ser las inscripciones ahora bien esto es de trámite es decir todos los partidos han programado ahorita porque la ley se lo exige porque el tribunal supremo lo exige pero en realidad nadie debería estar pensando en la realidad no sabemos ni siquiera si vamos a vivir este año Dios no lo quiera pero mira es que con ese optimismo que vení a inyectarle a los amigos no 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 yo simplemente quiero concientizar a las personas que estamos viviendo una situación bien difícil es una tribulación hay que decirlo mira Natán fíjate que yo vi hace poco me molesta esto me lo voy a quitar un poco dale no hay problema yo sé que no tenés coronavirus no otra vez no te preocupes fíjate que yo estuve viendo una serie que se llama Pandemia así se llama Pandemia si los amigos tienen Netflix véanla se las recomiendo y narra lo que podría pasar si el sistema científico trabaja aquí a Halle Berry entiendo es esa verdad es una serie de varias temporadas es una serie de varias temporadas que es como que te relata lo que pasó por ejemplo en 1914 cuando murieron 50 millones de personas entonces y narra cabal lo que está pasando y también vi una serie de Bill Gates te pareció que lo que estamos viviendo hoy se plasmó en esa producción fíjate que yo vi una película de Bill Gates que lo relatan a él pues son los hombres más millonarios y en esa película me llamaban la atención dos cosas y yo lo dije no sé si en tu programa en televisión o no recuerdo donde lo dije es que él hizo una investigación de que se puede hacer agua como esta que tú tienes acá agua cristal bueno estas son las perlitas agua a partir de excremento humano en algunos lugares que necesitan mucha agua y eso lo hizo Bill Gates y una de las investigaciones que también hacía Bill Gates era que un momento de crisis no iba a soportar el sistema de salud y un virus como el coronavirus podría someterlos a una crisis mundial y es justamente lo que está pasando hoy a mí me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos imagínate Donald Trump dice a mí me sorprendió un día de esto Donald Trump dice que si hay 200 mil muertos es un éxito que va a ser un éxito así dijo ayer antier o sea que vamos a superar en tres veces la pandemia de la la pandemia de la de la gripe española española que no fue española sino que fue en Estados Unidos y eso es ganancia para el presidente de los Estados Unidos imagínate gracias mamá Elvita mire mamá Elvita como anda bien ella anda bien protegida felicidades gracias por el café mamá Elvita mujeres luchonas como ella esta señora armas tomar papá mira pero el café me gusta como lo hace entonces la misma posición que tiene Donald Trump es la misma posición que tienen varios diputados mira ya vamos a hablar Henry vamos a ir profundizando vamos por partes démoslo mira lo que ha quedado evidenciado es que obviamente el sistema de no está preparado no no es no solo no está preparado es que el sistema utilizado por las autoridades para entregar la ayuda no es perfecto es perfectible pero en serio han habido diversos casos en los que se puede evidenciar que una familia entera de cuatro recibieron los 300 dólares otros que están trabajando y van a recibir su salario del empleador para quien laboran también pero no hemos visto aquella solidaridad de un salvadoreño decir miren bueno hoy si en mi programa de televisión las cosas como son TV habló un señor y dijo miren yo consulté y si a mi me lo hubiesen entregado yo les hubieran dicho no aquí está el dinero yo no lo necesito hay que dárselo a alguien que si lo necesita porque las necesidades son muchas de la población pero el dinero con el que cuenta el gobierno a lo mejor es escaso pero bueno a lo que voy no hay las personas yo he escuchado personas que no yo lo voy a aprovechar ya que me lo dieron yo bendición no se dan cuenta que en realidad que están quitándole el pan o la comida es lo que está ocurriendo mira si es cierto nosotros aceptamos que hay errores el gobierno ha aceptado y no solamente ahora el presidente desde un inicio dijo que iban a haber errores ahora hay gente tan linda que ha sido favorecida y ha puesto a disposición ese dinero para quienes si lo necesitan y te voy a mencionar dos casos que son errores en uno que hasta me sacan en fotos ahí con alguien fíjate que Crisia es una chica de San Vicente ella es metalera es artista de San Vicente y ella publicó ayer que había sido beneficiada con 300 dólares y ella dijo que no lo necesitaba y que lo que iba a hacer es dárselo a familias pobres ella de su parte ella de su parte ella de su parte yo lo retomé incluso en algunos en mis páginas y fíjate que Harold un muchacho de antiguo Cuscatlán también que lo han troleado por ahí porque le dicen que es un empresario y que le ha salido favorecido con 300 dólares no he tenido la oportunidad de hablar con él pero él ha dicho también que eso lo va a donar a personas que realmente lo necesitan entonces son casos contados o sea no tenemos que generalizar yo sé que se escuchan muchos rumores que hay familias que han salido beneficiados hasta cuatro en una sola familia te soy honesto yo no he visto un caso así bueno pero si los hay sí pero si alguien lo ha visto que lo publique porque también se puede mejorar eso o se puede regular pero yo también le pediría a la gente que no nos dejemos llevar por chambres porque en esto en río revuelto ganancias de chambroso o sea hay demasiado chambre pero sí es cierto que hay mucha gente que ha salido beneficiada ¿quiénes han salido beneficiados? mira las personas que ya tienen una tarjeta que es el subsidio del gas propano estas personas ya van al cenade y por lo tanto la mayoría casi el 95% de esas personas que ya están en el registro en la base de datos del ministerio de economía ellos reciben sus 300 dólares ¿quiénes más? hay vendedores que están agremiados que tienen gremiales que están muy organizados y que también ya están recibiendo sus beneficios de 300 dólares yo creo que hay que comprender que el gobierno este gobierno no esperaba que tuviéramos una emergencia como esa y no se trata solamente de este gobierno es decir ni la gran potencia del mundo como lo es Estados Unidos estaba preparado para esta situación el presidente Donald Trump dice que espera 200 mil muertos en Italia ya superamos se superan los 10 mil muertos en Rusia hay también en Gran Bretaña el primer ministro incluso se burló diciendo que no que eso pues no era mentira y días después resultó con coronavirus en México el presidente se estaba burlando que no que había que abrazarse salió besando ahí a un niño y ahora ¿qué pasa? ahora México tiene casos y se le van acelerando demasiado es decir ningún gobierno del mundo aunque tuviera los mejores hospitales porque he escuchado críticas del hospital Saldaña que no sirven las camillas que no sirven los ventiladores que no hay esto que no hay lo otro ningún hospital del mundo está capacitado hoy por hoy para atender a cientos de contagiados con el coronavirus imagínate en Nueva York lo que está sucediendo el alcalde de Nueva York y no estoy hablando del estado sino de la ciudad es el mayor epicentro fíjate que veo más preocupado al gobernador del estado de Nueva York y al alcalde también por lo que está sucediendo que a Donald Trump sí que al mismo Donald Trump y California incluso también ha cerrado California mandó los 40 millones a sus casas porque era lo único como la iniciativa que se colocó aquí pero yo vuelvo insisto yo creo que lo que hace falta en el país es verdaderamente solidaridad y dejarla vivianada y dejar también que yo soy más vivo y qué bueno que me lo dieron yo pienso que deberíamos de ponernos en los zapatos de las personas que no tienen y si usted verdaderamente no necesita ese gobierno ese dinero yo recomiendo al gobierno el gobierno sí lo necesita yo quiero decir que si usted no lo necesita lo que puede hacer el gobierno es habilitar tal vez un mecanismo de retorno de retorno ojalá que la gente pueda entender que mira en este momento hay un equipo dentro del gobierno analizando cuál es la mejor alternativa para que se puedan ir corrigiendo algunos errores ahí está la ministra de economía está gente de la secretaría de innovación de casa presidencial de tecnología es decir hay varios funcionarios y todo el gobierno está en función de darle la solución a la gente yo sí creo que debemos de tener paciencia hay que ser humilde si hay errores el gobierno ha cometido errores en la forma de algunas entregas pero es decir es la primera vez es la primera vez estamos claros que el mecanismo es perfectible y que se utilizó un mecanismo que inclusive heredó el gobierno sí y al final el presidente dijo bueno si tenemos un millón yo publiqué un video hace poco fíjate que casualmente cuatro días antes de que el presidente aprobara los 300 dólares yo publiqué un video y consulté con algunos amigos economistas de CONAMIPE que qué les parecía dar 150 dólares ahí están mis redes sociales 150 dólares mensuales por tres meses y yo hacía un cálculo de 450 millones de dólares incluso un amigo economista me dijo de que no que era mucho que mejor 50 dólares o una canasta y resulta que a los días el presidente a mí me sorprendió porque es el mismo cálculo que yo había hecho solo que en los tres meses de 450 millones de dólares con la cantidad que dijo dándole 150 entonces yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible pero también hay algo que tú decías Natan Bakis debemos de ser solidarios mira yo vi unas fotos y no son montajes no son montajes de personas que estaban ahí en los cenades con dos celulares con dos celulares y no eran celulares algunos baratos de 10 o 15 dólares eran celulares caros hay gente te digo porque a mí me lo han dicho me lo han dicho algunos familiares de personas que fueron al cenade que si no les iba a afectar el hecho de que recibieran remesas valga la redundancia el hecho de que tengan remesas de Estados Unidos y que también vayan a retirar su dinero al cenade yo creo que eso es no ser conscientes Natan Bakis otra consulta que me han hecho en las redes sociales me dice alguien miren nosotros somos pareja esposo esposa y solo tenemos un hijo son tres en una casa pero mi esposo gana 400 dólares pero yo estoy desempleada cree que no descubren del hecho de que mi esposo reciba dinero en el banco yo creo que ese tipo de situaciones son las que tenemos que evitar ya 400 dólares tal vez no es mucho pero se vive en un mes hay personas que no tienen ni siquiera 100 dólares 200 dólares hay personas que han sido despedidas también de su trabajo hay personas que un millón de salvadoreños trabajan en el sector informal y cuando hablo de sector informal es las personas que están en los mercados las personas que se dedican al menudeo a las ventas ambulantes es casi un millón de salvadoreños si las personas que están en el seguro social son menos del 30% andan alrededor del 25 al 30% las personas que son cotizantes del seguro social y por eso es que vemos un caos la mayoría de la población no tiene un salario digno y es a esa gente a la que el presidente le está tratando de ayudar entonces yo creo que si también debemos de ser conscientes los que reciben remesas definitivamente bueno y otro verdad que tienen su empleo y que van a recibir su salario y que fueron beneficiados yo conozco casos de personas inclusive y lo voy a decir dentro de los medios de comunicación que han sido beneficiados con este dinero y están trabajando van a recibir su salario hay que ser solidarios y hay que ser empáticos miren en realidad este es un momento en el que debemos de ponernos en los pies de otro que no tiene para poder subsistir ha perdido su trabajo ha sido despedido por la crisis en la pupusería en la venta de tacos en donde usted laboraba como asistente de cocina les han dicho miren váyanse probablemente les paguemos o probablemente no tenemos incertidumbre cuanto esto se vaya a alargar quiero regresar un poco hablar contigo sobre el comunicado que acaba de subir el empresario el empresario Ricardo Simán verdad y lo analizamos porque hay mucha preocupación por lo que pueda sufrir la economía y si la economía puede de alguna manera soportar este golpe hacemos la pausa y regresamos seguimos conversando con el futuro candidato alcalde de una ciudad muy cercana a San Salvador Henry Flores ya regresamos bien estamos de regreso estamos analizando un poco el contexto en el que se da este comunicado que ha hecho público en sus redes sociales el empresario ustedes saben verdad el empresario Ricardo Simán y es lo que está haciendo es una apelación dice señor presidente arroba Nayib Bukele con humildad y un enorme sentido patrio pido que por favor nos permita colaborar con usted para continuar beneficiando a todos los salvadoreños el país nos necesita a todos los salvadoreños espero podamos reunirnos para juntar trabajar por el salvador y en las algunas de las de las conclusiones a la que él llega respetuosamente solicito me reciba en una reunión privada y con sentido de urgencia con el deseo de intercambiar opiniones buscar coincidencias y ofrecerle nuestro apoyo ante esta emergencia señor presidente en este momento no comprendo cuál es el motivo para que algunos de sus allegados políticos miembros de su gabinete incluso usted mismo nos mencionen señalen y aseguren al pueblo salvadoreño a través de sus redes sociales a través de una cadena nacional que seré el culpable de las muertes que se den dentro de esta crisis a un pueblo que amamos protegemos y el cual también formamos parte y adicional a estas acciones que atentan contra la estabilidad de nuestras empresas si usted está informado pero como es nuestra costumbre desde el primer día de esta emergencia desde que se crearon los centros de contención para prevenir el contagio del COVID-19 tomamos voluntariamente la iniciativa de ayudar a otros llevamos artículos de limpieza personal comida almohadas y hasta televisores a los centros de contención con el único interés de aliviar un poco la situación que atraviesan algunos de nuestros compatriotas es importante que usted conozca y compruebe que nuestra intención es sana e impulsa nada más el amor patriarcal y adicionalmente nuestro grupo de empresa aporta un alto porcentaje de nuestras utilidades de la responsabilidad social que beneficia a diferentes comunidades alrededor de nuestro país a través de iglesias y orfanatos ese es como el bloque concluyente creo importante que usted sepa señor presidente que como grupo empresarial también tenemos como norma repartir un porcentaje de alto de nuestras utilidades con nuestros colaboradores hasta tan solo dos semanas de esto se tradujo en más de dos salarios adicionales para todo nuestro personal estoy seguro especialmente ante la crisis ha sido muy beneficioso para ustedes pero no hemos estado contribuyendo al país en momentos de crisis o de emergencia pero no solo hemos estado contribuyendo al país en momentos de crisis nuestro grupo empresarial es el mayor empleador del país generando más de 17 mil puestos de trabajo directos que ayudan a que miles de salvadoreños que pueden brindar sustento a sus familias hoy más que nunca queremos continuar cumpliendo con la responsabilidad más importante hoy más más importante que tenemos los empresarios sostener y generar un puesto de trabajo de calidad en nuestro país bueno es parte del comunicado Henry que opinión te merece yo sé que el presidente dio una opinión pero él no dimensionó nombres en ningún momento mencionó nombres no entendería por qué se da por aludido lo que dijo lo que dijo el presidente es que bueno se ha escuchado se ha rumerado por ahí que hay algunos empresarios y hay uno en particular que incluso quiere ser presidente de la ANEP pero no sé familiar de don Ricardo no sé si es Ricardo Simán o si es Javier Simán uno de los dos a lo mejor quiere ser presidente de la ANEP pero no tienen por qué darse por aludidos porque el presidente no ha dado nombres en ningún momento el presidente ni ninguno de sus funcionarios ahí el comunicado a mí me llama la atención porque dice miembros de su gabinete y yo no he escuchado yo no he leído ni he escuchado en lo particular que miembros del gabinete o ministros se hayan referido a Javier Simán o al señor Ricardo Simán al contrario fíjate que algunas instituciones retuitearon el hecho cuando don Ricardo bueno almacenes Simán regaló algunos televisores plasmas para algunos centros de cuarentena entiendo que le dio su le dio su reconocimiento creo que como cuatrocientos creo que fueron sí y le dio reconocimiento en las redes sociales se le dio reconocimiento hay varias empresas a las que se les ha dado reconocimiento ¿cuál es el problema? el problema es y hay que decirlo con nombre y apellido mira yo desconozco si él quiere ser presidente de la ANEC o no lo que sí es cierto es que es familiar hermano o primo no sé de Javier Simán y que Javier Simán era candidato presidencial y que es cierto que también Javier Simán tiene cierto nivel de influencia sobre algunos diputados dentro de la asamblea legislativa porque imagínate algo bien curioso hace poco los diputados aprobaron te recuerdas el problema este de Liz que querían que que por cierto la ANEP que Liz lo pagara a los empleados como de capacidades de los empleados exactamente entonces ahí pasó algo interesante arena se dividió pero no pero antes de eso antes de que llegue a eso porque la justificación de los diputados es que el presidente en el decreto de la suspensión de algunas garantías constitucionales lo había pedido de esa manera Henry sí pero mira a las personas que el seguro social evidentemente les va a ayudar es a las que salgan diagnosticadas con la enfermedad porque es una incapacidad porque es una incapacidad pero imagínate el seguro social que estuvo históricamente quebrado no tendría la capacidad para atender a miles de de empleados algunos incluso que no son cotizantes y que estén en una cuarentena domiciliar ahora al punto al que te quiero llegar es este que curiosamente Javier Simán al parecer ejerce cierta influencia sobre algunos diputados de la de la asamblea legislativa de arena recordemos que él siempre ha querido ser presidente del partido arena y no se ha podido porque no, él lo ha negado en sus redes él lo ha negado que no le interesa lo que pasa es que no tiene los votos necesarios no tiene la correlación pero él sueña con ser presidente del partido lo que pasa es que no tiene correlación habla del ex precandidato a la presidencia estoy hablando de Javier Simán sí, estoy hablando de Javier Simán entonces o a lo mejor si quiere ser presidente dentro de no sé el próximo candidato a presidencia porque como arena tiene un desorden ahorita y está por otra parte la ANED que curiosamente curiosamente está muy activa aduciendo que está defendiendo a los empleados y al sector vulnerable justamente en momentos en que se rumora en que uno de los señores Simán estaría buscando la candidatura igual eso es voz popular pues ¿verdad? no lo han confirmado de la presidencia de la ANED entonces sospecha digamos este manejo que se ha estado dando a Javier Simán cuestionando y criticando las decisiones del presidente bueno vamos a ver si tus palabras si tienes buena fuente y si tus palabras en el futuro se traducen en realidad ¿verdad? mira hay rumores hay rumores de que Ricardo Simán o Javier Simán estarían interesados en buscar la presidencia de la ANED ¿verdad? de ser presidente de la ANED entonces si ellos se dan por aludidos a partir de la última conferencia de prensa o la cadena de la ANED que hizo el presidente Nayib Bukele bueno rapidito saltó Javier Simán ahí no sé si viste que publicó un tweet donde se sentía por aludido y hasta publicó un video donde dice que los empresarios no son malos que al contrario que ellos son del pueblo también que ellos pueden tener millones de dólares pero que son del pueblo entonces yo sí creo que mira más allá de las críticas quisiera dejar un comentario propositivo yo sí creo conveniente que el gobierno la asamblea legislativa los empresarios y todos los poderes económicos de este país y sociales se sienten en una situación tan complicada como la que tenemos y que veamos que es lo mejor y yo creo que el presidente está tratando de hacer eso en la última conferencia de la que estamos haciendo alusión a mí me gustó ver por ejemplo ver sentado cerca del presidente al señor a quien es que vimos al dueño de Torre Futura él es don Bobby Murray Mesa Bobby con el respeto que se merece don Roberto Murray Mesa presidente del grupo Grisal yo lo confundo con Roberto Critt vaya mira él es un empresario de trayectoria fundador de Fundemás de responsabilidad social empresarial fundador de la constancia de su familia un gran empresario exitoso dueño de Plaza Mundo creo también entonces y ahí estaba sentado a la par del presidente de la república y estaba sentado también el embajador de los Estados Unidos de América estaba también el representante de la OPS de la Organización Panamericana de la Salud es decir el presidente ha estado tratando de tender lazos con los empresarios pero hay que decir también que aquí en El Salvador hay malos empresarios y que están poniendo por sobre los intereses del pueblo sus intereses económicos fíjate que yo soy amigo de un abogado que me voy a reservar el nombre pero es de aquí de Santa Tecla él tiene cerca de 10 empleados este amigo que es abogado él ha cerrado ahorita sus oficinas y sabes que él me dijo mira yo tenía unos ahorritos ahí y los ahorritos que tengo va a ser para pagarle a mis empleados incluso yo me atreví a decirle que es muy amigo mío que porque no les daba la mitad porque yo sé que su situación financiera no es se va a ir a la quiebra pues sí porque si les paga la mitad puede ser que les dé esta quincena la mitad y la otra mientras que si les paga una sola vez no sabemos si el otro mes va a poder pagar el esfuerzo exacto incluso yo le dije mira prepárate para dos o tres meses ¿verdad? dos o tres meses y me dijo que no que él va a hacer lo posible de pagarles a los dos tres meses y o sea a mí me conmovió porque yo sé que su situación no es como para ah le pago y total tengo dinero ahorrado en el banco y yo sé que hay empresarios acá que como lo dijo el presidente Nayib Bukele no es que van a quebrar es que van a dejar de percibir ganancias durante estos tres meses pero eso no significa de que van a perder todo el cúmulo y el capital económico que ellos tienen ¿ya? entonces yo creo que el gobierno administra los fondos públicos del estado pero también la empresa privada debería de apoyar porque a mí me preocupa algo fíjate y esto la gente no lo está viendo el gobierno ahorita está dándole 300 dólares a la gente un total de 450 millones de dólares y ahora sale el FMLN diciendo que se le dé dos meses más ponele que que fueran dos meses más cuatro por tres 12 estamos hablando de casi 1500 millones de dólares casi 1500 millones de dólares aparte que va a ser una deuda para el país y que la vamos a tener que pagar nosotros no es una deuda para el pueblo salvadoreño es para todos todos los que contribuimos claro para nuestros hijos pero a mí me preocupa algo los impuestos que va a percibir el gobierno del otro mes van a disminuir considerablemente los impuestos que el gobierno va a percibir en mayo van a disminuir considerablemente por decir algo si recogía 500 millones de dólares a duras penas iba a recoger 50 millones de dólares que significa que en esta crisis no solo es una crisis que le llega a la gente a los de pie sino que es una crisis que le llega al gobierno también ¿por qué? porque si los empresarios cierran si nosotros no gastamos porque pues no tenemos dinero o nos hemos quedado sin trabajo o lo que sea entonces significa que el gobierno o el estado no va a recuperar ¿verdad? esos impuestos que es lo que se necesita que así como el gobierno está haciendo un esfuerzo y se está estirando los buenos empresarios deberían de hacer un esfuerzo y estirarse también